¿Vender tu casa sin inmobiliaria? Aquí te voy a contar los principales riesgos con los que te puedes encontrar al poner tu vivienda a la venta de manera particular. Primero de todo, el precio de venta. Corres el riesgo de poner un precio de venta demasiado bajo o demasiado alto. Oportunidades de venta con las que podrías perder y con una valoración presencial o profesional y objetiva, no solo acertarás con el precio, sino que además venderás mucho más rápido. Segundo, la calidad del anuncio de tu vivienda. No lo olvides, la primera impresión es importantísima y tu vivienda tiene que entrar por los ojos. Cuanto mejor sea la calidad de la foto y la definición de tu anuncio de tu casa, más compradores tendrás. Y tercero, el maldito papeleo. Este riesgo no lo vemos hasta que no lo tenemos delante. Vender una casa conlleva gestiones, documentos importantes como certificado, registro o incluso escritura. Y sin ninguna duda, es la parte más tediosa de vender una casa. Así que si cuentas con la ayuda de un profesional, mejor que mejor. Si tienes alguna duda, contáctame que estaré encantada de resolverla. Soy Mabel González, de Argentina Inmobiliario. Y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para estar siempre a la última.